En nombre de nuestra Junta Directiva y de todo el equipo de Surtigas, tengo el gusto de compartir nuestro Informe de Gestión 2019. Fue un año de grandes retos, pero de muchas satisfacciones. Quisiera compartir cinco de ellas. Conectamos al usuario 800 mil al servicio de gas natural. Colocamos 132 mil millones de financiación no bancaria a través de nuestro producto Brilla. Firmamos dos contratos PPA de energías renovables por primera vez en la historia de Surtigas. Superamos en 34% la utilidad neta conseguida en 2018. Y a través de nuestra Fundación Surtigas, logramos beneficiar a 20 mil personas. Muchas gracias. 2019 fue un año de grandes retos, en el que el trabajo de todo el equipo humano de Surtigas fue determinante para lograr resultados históricos. Llegamos a más de 800 mil usuarios residenciales, comerciales e industriales, ubicados en 185 poblaciones que reciben un servicio seguro, económico, confiable y amigable con el medio ambiente. En 2019, logramos cerrar los dos primeros negocios de la historia de Surtigas en el segmento de energías renovables. Con la firma de un contrato de venta de energía eléctrica fotovoltaica para el centro comercial Caribe Plaza de la ciudad de Cartagena, que tendrá una capacidad instalada de un megavatio de potencia. Y con la empresa Aguas de Cartagena, Aquacar, para la instalación de una granja solar de 5.6 megavatios de potencia. Surtigas que ha ganado esta licitación en base a competir con otras 16 empresas de todo el mundo, por cierto, colombianas y extranjeras. Te felicito, Santiago, a ti y a todo el equipo. Es un proyecto que nos permite desarrollar tecnología. Con satisfacción, podemos decir al final del ejercicio de cuentas que pudimos impactar de manera positiva y comprobada a miles de familias, comercios, industrias y comunidades. Para mí es un poco más confiable utilizar el gas natural que el gas propano. Antes teníamos que ir a cortar la leña, durábamos 3, 4 horas cortando la leña, después traerla y esperar que se secara para cocinar. Hoy en día ya no, hoy en día apenas prender la estufa y cocinar. Tener la estufa de gas mejora nuestra economía porque así uno no se deteriora tanto. Con Brilla adquirí muchas cosas para mi hogar y estoy satisfecha con el crédito. Ya que es una forma muy fácil de adquirir lo que uno necesite. Mi experiencia con Crédito Brilla ha sido satisfactorio. Por medio del cupo he podido matricular al hijo, comprar unos materiales para la casa y unos electrodomésticos. El principal beneficio que aporta el gas natural vehicular al sistema integrado de transporte masivo Transcaribe de Cartagena es la reducción de hasta un 98% del material particulado, el cual produce problemas respiratorios. Estos rostros nos inspiran y nos motivan para seguir transformando vidas, aportando al desarrollo y progreso de una región pujante que no se detiene. Lo invitamos a ver el informe de gestión 2019 de manera completa en www.surtigas.com.co ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!